Ovehú oveh chico de su voz, ahora soy una mujer, una herida de la nación, una herida de la nación, Oh, verdad, como dormí con nada de ti Y aunque te rompo mi corazón Puede que me llame la canción Yo soy el ángel que sale de casa Y no me hace bien Lo mejor es tu corazón No me convenciré En el reto de tu voz En el reto de tu voz Y ahora lo mejor es tu voz Es mi niña perdida Vendiendo un papel Y perdiendo su vida ¡Vamos, cabrame!